Del 21 al 23 de mayo llega la décima edición de la Expo San Juan Minera, el evento más federal de la minería argentina. Delegaciones de todo el mundo y los máximos líderes de la industria minera juntos para impulsar el crecimiento en San Juan. Conocé más en exposanjuan.com.ar La minería que mueve al mundo está en nuestra tierra. Organiza Panorama Minero. Invita San Juan Gobierno.